Desde la hermosa ciudad de los vientos, Juliaca 1, Perú Aquí está su hija, la nueva reina chévere del sur Mari, Mari, Mari Bel Con luminarias siempre, conquistando corazones Y los carismáticos del amor ¡Vamos, Lucio Chávez! ¡Ay! Perdida, todos dicen por tomar Se ha marchado, el hombre quita todo Este y mis pensamientos, yo no los puedo olvidar Este y mis pensamientos, yo no los puedo olvidar ¡Ay, amor mío! Cantineros Traiga más chelas Más cervezas, más necón ¡Quiero borracharme! ¡Quiero olvidarlo! ¡Ya no puedo más! Pero no tengo el valor Tranquila, Mari Más por él Quiero tomar, quiero llorar Más por él Quiero tomar, quiero llorar Total, yo pensé que era por mí Con el papel quemado Con el papel quemado A mí me gustan los chibolitos Y mucho mejor Si son solteritos, sí o no Entonces Yo quiero que la hacen lo nuevo Solamente a los solteros Solamente a los solteros Y con mucho cariño Para mi club de pan Las cheleritas Muchas gracias Por estar aquí con nosotros, sí o no Te mereces, Mari Mira que ahí están nuestros amigos del norte Centro Sur Y oriente peruano Y las buenas y malas Siempre contigo Nunca te abandonaremos Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? Así, así, así ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Una vueltecita más ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir Ahora, ahora ¿Acaso hay otro amor en tu vida? ¡Cómo estás! Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte No sé por qué Sé que tienes dentro de mí Sin tu cariño quiero morir ¡Así! Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte No sé por qué Sé que tienes dentro de mí Sin tu cariño quiero morir Ahora, 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 ahora sí Tú sí que le das Tú sí que le das Tú sí que le das Y si no le das Se ve enojada Aprovecha, aprovecha Que esa borracha ¡Ja, ja, 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 ja ¡Vamos vino mamá, ni vend Know! ¿Vamos letolcito chiquija? ¡Cómo se toma! ¡Por cajas, por cajas! Chupa como chupaquino, seca como cicaino Y baila como Mari Mari Bel, si o no Cintura, cadera, cintura, cadera Ahí, ahí, esa maminita mami Muévete, 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 muévete Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, sí, sí, sí Suavecito, ya tú sabes, ya sí o no Claro, porque somos los carismáticos del amor O te molestas Por favor, quien soy yo para molestar a Mari Y querida el público, se cansaron Levante la mano, levante la mano ¿Y dónde está la luchita más alegre?